El proyecto se ha terminado hace apenas un mes, se han mejorado 22 zonas de todo el municipio a nivel de juegos infantiles, algunas se ha actuado más profundamente, y en la mayoría de las que se ha actuado, que se ha cambiado el pavimento, se han cambiado juegos, se ha puesto un multijuego de este tipo, que lo llaman juegos inclusivos, porque la idea de estos parques no es hacer parques agregados, sino que todos los niños y todas las niñas, con diferentes capacidades, puedan jugar juntos, y entonces se han producido conectivos, barras para que puedan hacer ejercicio para los diferentes tipos de movilidad, todo está diseñado por fisioterapeutas, que están pensados para que puedan hacer esos ejercicios, que podrían tener que hacer en su casa o fuera, que puedan jugar en un parque con los demás niños, y estar juntos. También tenéis aquí el carrusón de integración, que es para que cualquier niño o niña a dar vueltas, pueden subir, acceder a sillas de ruedas, que también de alguna forma son niños, que a veces no pueden disfrutar de ese tipo físico, que si no pueden hacer otros ejercicios, que puedan disfrutar de ese espacio. Y la filosofía de la Concejalía es que, conforme vayamos actuando y haciendo más tonas, sea siempre donde está, y todo lo que podamos ampliar, pues mejor, porque, por ejemplo, hacer sentir realmente que todos los niños y niñas tienen las mismas condiciones de igualdad para poder jugar. para que puedan hacer un parque. Yo, Nuria, quería preguntarte de cara al futuro, si una vez terminada esta actuación, si ya estáis pensando en lo que vais a hacer. Cuidado, que no está mucho el micrófono. Bueno, pues ahora mismo este proyecto era un proyecto muy grande, que era dentro de las inversiones financieramente sostenibles, entonces se ha hecho una actuación para que se quedaran todos los parques de San Vicente homologados. Ahora mismo no hay nada previsto, pero bueno, iremos haciendo seguimiento, porque ahora todos los juegos son nuevos, con lo cual pues tienen un periodo de garantía y demás. Pero bueno, la idea de la actividad de hoy también era recoger sugerencias, aportaciones críticas de las asociaciones que trabajan con niños con diversidad funcional para que precisamente nos hagan llegar esas sugerencias y, por qué no, en el futuro, claro que sí, hacer mejoras y actuaciones, ir haciendo mejores los accesos, cambiar diferentes juegos para que estén perfectamente adaptados para todos. Y un asunto complementario, está habiendo muchas reclamaciones sobre la limpieza en algunas zonas del municipio. No sé si desde la concejalía se reciben algunas reclamaciones o si se piensa aumentar los servicios de limpieza. Bueno, los servicios de limpieza ordinarios que tocan a mi área, de cargos y jardines, se hacen todos los días, de lunes a sábado, así que es verdad que cuando detectamos una queja de que hay más problemas de limpieza, pues se actúa más. Pero vamos, las zonas de juegos infantiles de todas formas corresponden al contrato de limpieza vía aérea, que limpieza vía aérea, la que limpia, pero también actúan, por lo que nosotros conocemos, todos los días, si limpian las zonas. De todas formas, si detectan alguna, a los vecinos vecinos, detectan alguna zona que no, pues que nos hagan llegar, por supuesto, todas las quejas por el CIVI, por la web de mantenimiento, por la web de mantenimiento, excepto. ¡Ay! 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 ¡Ya tenemos donde entrar! ¡Qué va! De parques jardines, por la importancia que supone, de cara a la integración, y por seguirnos lo tenemos aquí. Desde educación, lo que vamos a hacer ahora, hasta de que ir a presupuestos a todos los colegios, la existencia de estos parques, y a través de AMPA, de todo tipo de cosas, y a través de la comunidad educativa, pues, comentar, y que puedan disfrutar, verdaderamente, de los parques, de los parques, de los parques, de los parques, de la igualdad. ¡Madre mía! Que estas iniciativas... ¡Qué guay, ¿no? ¡Chuca! ¿Por qué? En los servicios sociales, bueno, en cuanto del equipo de gobierno, queremos canciones, a todos los equipos, que es muy necesaria, que es fundamentalmente la integración, de los parques inclusivos, que nos agradezco a la gente sexual. Hay que dar este apoyo, a la gente que no quiere necesitar funcionar, digitalmente, pues puedan... ...seguir a los niños y la niña, jugar juntos, hacer una verdadera integración, y ayudar a que estas empresas sean pocas, y a estas empresas, al menos, todo el país. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!